Y respecto a mi esposa, ¿qué podemos hacer? Bueno, si en verdad la señora que está en su casa es su legítima esposa, contra ella, pues, no se puede hacer nada. A menos que se compruebe que es cómpice de la usurpadora en la desaparición del niño. Vamos a tener que esperar. Estoy seguro que a través de la esposa de mi hermano podremos averiguar dónde está Carlitos. No le pongo límites a sus deseos. Usted manda. Yo soy el rey y el esclavo al mismo tiempo. Pensé que quería hablar usted conmigo de negocios. Y estamos hablando de negocios. Claro, hay negocios buenos y malos. ¿Este es uno bueno? Yo creo que sí. Pero podemos ir mejorando las condiciones hasta que se sienta satisfecha. Si he de serle franco. Hoy mi más caro deseo es obtener su amor o su complacencia. Hay muchas maneras de llegar a un acuerdo, pero lo dejo a su elección. Aunque a usted le conviene aceptar mi proposición. ¿Cree que estoy necesitada de dinero? Usted siempre necesitará dinero, porque ansía demasiadas cosas. Y si a algo le tiene miedo en la vida, es a ser pobre o fea. Realmente es usted encantador y franco. Sobre todo franco. Procuro ser oportuno. ¿Y lo logra? Estoy comprobando que logra lo que se propone. La señora Paola salió hace rato. ¿No dijo a dónde iba, Lalita? Sí, señor. A comer con el señor Douglas Maldonado. ¿No le dijo nada a la señora? Sí, sí, Lalita. Pero lo olvidé. ¿Algo más, señor? No, nada más, Lalita. ¿Cuántos años has visto el hombre? 82, mamá. ¿Cuánto? Dios mío, ¿por qué volviste a ponerlo en mi camino? Yo ya me había olvidado de él. ¿Aquí me siento bien? Quiero ayudar a esta pobre ancianita. Que no me obligue a tener que irme. Quiero hablar contigo. Yo contigo no. Ven, ven. Déjate. Ven, ven. ¿Cómo te atreves? Todavía no hemos terminado de hablar. Bueno, quiero saber, quiero saber si estás enamorada de otro. Otro día más y seguimos sin tener noticias de Carlitos. Es cierto. Y hoy estoy imaginando cosas que me llenan de terror. ¿Qué cosas, Carlos Daniel? Como que Paulina Martínez haya decidido quedarse con él. Que se haya encariñado de verdad. Y por eso lo retiene. Que incluso lo saque del país. Estás loco. No se trata de eso. Siendo una mujer inteligente, Paulina, debes saber que tú no te vas a quedar cruzado de brazos. Pero no sigan perdiendo el tiempo. Carlitos no está con Paulina. Ella no se lo llevó. Carlitos se fue buscándola. Y se perdió. Yo estoy de acuerdo con la abuela, Piedad. Que iba a ser la usurpadora con un niño enfermo. Que representa una carga. Carlitos lo decía muy claro en su nota. Que se iba a buscar a su mamá. A lo mejor oyó que la señora Paola se había ido para siempre. Claro que eso fue. Pero estos nietos míos, perdiendo el tiempo en elucubraciones. Y yo, yo no espero más. O denuncias tú el caso a la policía, Carlos Daniel. O lo denuncio yo. Eso es todo por fantástico que le parezca. Ahora bien, lo que le ruego encarecidamente es que no se dé a conocer nada de este asunto. No tiene usted que pedirlo. Estamos conscientes de que el caso se debe manejar con la absoluta discreción. Para poder llegar a la verdad. ¿Tiene usted algún retrato del niño? Traje uno. Eso es esencial para buscarlo. Y si todo es como ustedes afirman, pienso que esa mujer, Paulina Martínez, lo retiene con un doble objeto. Hacerse de dinero y protegerse de la denuncia que ustedes puedan hacer en su contra. Ojalá estuviéramos equivocados. Ella demostró ser incapaz de cometer una falta. No la juzgue tan benevolamente. Cuando aceptó papel tan difícil, fue porque tenía suficiente valor y descaro. Además, por lo que veo, lo representó con brillantez de profesional. Sí, de eso no hay la menor duda. Tenemos que proceder con mucha cautela. La usurpadora ha demostrado una gran habilidad de inteligencia. Y respecto a mi esposa, ¿qué podemos hacer? Bueno, si en verdad la señora que está en su casa es su legítima esposa, contra ella, pues, no se puede hacer nada. A menos que se compruebe que es cómplice de la usurpadora en la desaparición del niño. Vamos a tener que esperar. Estoy seguro que a través de la esposa de mi hermano podremos averiguar dónde está Carlitos. Y en cancelar a la usurpadora y a sus cómplices. Carlos Oñel. ¿Qué quieres? Platicar contigo. Ahora estoy cansado. Quiero recostarme un rato antes de la cena. ¿Puedo ir contigo a tu recámara? Ahora no. Hablaremos más tarde. Está bien. Pero es necesario que hable contigo. Estás siempre con tu tejido. Esta vez estoy tejiendo algo con mucho cariño, ilusión. ¿Ya no te dejes malos pensamientos? No. San Miguel venció al diablo. Pues, debes hacerle agradecida al diablo, que en este caso soy yo. ¿Crees que sea niño o niña? No sé. Lo que sea, lo que reigua. Willy, ¿preferiría un varón? ¿Cómo lo sabes? ¿Me consta? Siempre quise tener uno aunque no fuera contigo. Pues lo va a tener conmigo. Con su legítima esposa. Me alegro. Pero nunca vayas a olvidar que fue por mí que se reconciliaron. Mira, Paula. Más vale que no insistas sobre cosas pasadas que todos queremos olvidar. Que quieres olvidar tú. Yo quiero. A ti. Te conviene. ¿Por qué? No le tengo miedo a nada. Ni siquiera le tienes miedo a... a un diario íntimo.